Ya son las 8 de la mañana con 27 minutos, está aquí en la mesa de trabajo del periódico del aire la doctora Elena Bons. Le vienen acompañando Pedro Moctezuma, Luis Rey Carrasco, Agustín Jesús Pérez, Gilberto Segovia, también de Comisión Nacional del Agua. Se va a disertar hoy la conferencia magistral, cambios requeridos en el actual marco legal institucional para cumplir con el derecho humano al agua en México. Una cuestión de relevancia bajo cualquier perspectiva. Bienvenida doctora Bons, todos señores, muy buenos días. Muchas gracias. Pues creo que no exagero al decir que es un asunto de vital importancia este. Absolutamente, en todas partes del país ahorita hay la salud, los bienes de las personas, el futuro del país está en juego ahorita. Se ha dicho en diversas ocasiones que las guerras que vienen y en el peor escenario, ¿verdad?, será por el agua. Yo no siento que son las guerras. Siento que el agua nos va a llevar a una nueva etapa de la historia, en donde estamos viviendo bien con los vecinos y con la naturaleza. Pero la guerra que se está montando ahorita es una guerra contra la naturaleza y contra las poblaciones, realmente en torno a ciertos intereses. Y una guerra de esa naturaleza nos cobrará tarde que temprano una factura. Está cobrando y los que están pagando la factura son los que tienen, este, las personas que sostienen el país con su trabajo, con sus aportaciones desde sus comunidades. Ahora, doctora, en esta conferencia se plantea cambios requeridos en el actual marco legal institucional para cumplir con el derecho humano al agua en México. ¿Es una cuestión de leyes lo que nos está fallando? Bueno, sí, tenemos ahorita, tenemos una serie de leyes, la ley de aguas nacionales, la ley general de ambiente, de equilibrio ecológico y protección al ambiente y las leyes estatales del agua. En este momento no permiten, no dan las herramientas a los ciudadanos que necesitamos para garantizar nuestro derecho humano al agua. Claro. ¿Y, pero qué es lo que sucede? ¿Es dualidad? ¿Es, las leyes se contraponen? ¿O qué cosa pasa? Lo que pasa es que las leyes en este momento establecen una autoridad única del agua, la CONAGUA, y esta autoridad única, desafortunadamente, es muy susceptible a presiones por parte de intereses mineros, de empresas energéticas, de empresas privatizantes. Y no hay una manera, entonces, para que la población en el territorio, que finalmente eso es lo que es la nación, no hay manera de que podamos planear para el bienestar y la sustentabilidad con la naturaleza y garantizar que las inversiones vayan en ese sentido. Entonces, en cada parte del país estamos enfrentados con proyectos que nos envenenan el agua, que nos rompen los acuíferos, que terminan en inundaciones, que causan la desertificación. Por supuesto que no quiero poner palabras en su boca, díganme usted si la entendí bien o mal, como que se privilegia el negocio del agua por encima de todas las cosas. Exactamente, el lucro por encima de la vida, sí. Y es una cuestión de delicadeza. Muy grave esta, ¿no? Aquí en Tabasco lo hemos sufrido ya en diversas ocasiones, si está enterada, ¿verdad? Sí. De lo que le ha pasado a este pobre Estado. Sí, exactamente. Pobre, entrecomillado, porque se supone que va a ser una aliada al agua. Sí, sí, y no es necesario. Estos no son actos de la naturaleza. Estos son desequilibrios causados por poner por encima los intereses de inmobiliarias, de todo el cambio de los usos del suelo que ha habido, todo un mal entendimiento de cómo podemos vivir bien con la naturaleza, con nuestro entorno. Bueno, aprovechando que ya refería a esto de la conferencia magistral que va a disertar la doctora Bons, voy a decir de una vez que es en el auditorio Eduardo Alday Hernández de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en el campus Bicentenario de la UJAD. Y es hoy viernes a las 9.30 de la mañana para las personas que vayan a participar, que se adelanten. La doctora va a llegar, sí va a llegar a tiempo, ¿verdad? Eso que ni qué, la entrada es gratuita y les dará también el derecho a una constancia digital de participación mediante un registro. ¿Todavía pueden hacer ese registro? Claro que sí. Bueno, les doy la dirección rapidísimo, www.reunalia.com, los números 259-04-03, antes una diagonal, ¿verdad? Así es, o bien llegando al evento. Luis Rey Carrasco, mucho gusto. Bueno, entonces, doctora Bons, ¿y quiénes van a meter mano a final de cuentas, los diputados federales, para hacer todas estas adecuaciones que se plantearán? Esta es una iniciativa ciudadana, que también estamos estrenando una reforma de 2012, en donde como ciudadanos tenemos derecho de elaborar y presentar leyes frente al Congreso de la Unión. Allí, de todos modos, hay un ambiente, hemos trabajado muy cercanamente con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Ellos finalmente van a estar tomando la decisión del tipo de ley que vamos a tener y sabemos que es un periodo en el país en donde realmente estamos frente a una disyuntiva. Podemos ir por un lado o el otro, un lado de permitir que los ciudadanos le entremos, nos responsabilizamos, ayudamos a garantizar el buen manejo del agua en el territorio y en nuestros sistemas municipales. O se va a abrir el país y cada municipio y cada comunidad al interés que venga con el proyecto que quiera, con la destrucción que esto podría implicar. Una situación importante aquí para el municipio centro, tenemos a un tabasqueño, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidiendo la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. A él le toca recibir el balón de esta iniciativa tan importante, llevamos 13 meses trabajando con la Comisión, presidida por el diputado. Él conoce y ha compartido el sufrimiento de Villahermosa y pensamos que es muy importante que este esfuerzo de trabajo muy puntual, profundo, con todos los partidos políticos, miembros de la Comisión, tiene que rendir frutos. Entonces, ojalá y él pueda efectivamente defender los intereses del municipio centro, de Villahermosa, de Tabasco y lograr que esta nueva ley general corresponda a las necesidades del país y no se deje presionar por intereses o por ambiciones. Tendrá que ser, pues sí, algo difícil de sortear. Ahora, yo reconozco la esperanza que tienen ustedes, hay algunos que ya de plano la han perdido, y en los partidos políticos y en los actores mismos, que ojalá este no es el caso. Ahora, ¿no tendría aquí que involucrarse más otro tipo de dependencias? Me refiero a que aquí no hay una Secretaría del Agua como tal, pero sí alguna instancia que ve los asuntos del medio ambiente. ¿No tendría que involucrarse más el gobierno, la entidad del gobierno municipal, por ejemplo? Yo no le resto importancia ni poder a esta iniciativa ciudadana, pero ¿no sería mejor si fuera respaldada? Bueno, cuenta con el respaldo en donde tenemos sistemas de agua potable y saneamiento que están funcionando bien. Yo diría, estamos rápidamente acumulando respaldos por parte de todo tipo de figura que está pensando en el bien del país. A mí me llama mucho la atención cuando los gobernantes dicen, cuando les preguntan, ¿y la red de agua potable para cuándo? Desde la infraestructura que es mala, que es añeja, nos dicen, es que esa inversión va a tardar mucho tiempo, no hay recursos. ¿Será que algún día veremos en este país que se avance en esa materia? En esta ley, estamos retomando ideas que están surgiendo en todo el mundo ahorita, que es que los derechos humanos deben de ser prioritarios en los presupuestos públicos. Entonces, si vemos un presupuesto, ¿para qué tenemos un presupuesto? Si no es para garantizar el derecho al agua de la población. No puedo imaginar una prioridad mayor. Entonces, estamos, pero el problema ahorita es que no sé, solo un por ciento del presupuesto federal va al agua. 25 por ciento de esto va para manejar los trasvases de la Ciudad de México. El otro 25 por ciento va a los grandes agricultores, agroexportadores en el norte del país. Entonces, estamos como pellizcando lo que queda. O sea, nosotros decimos en esta ley que tiene que ser prioritario en todos los presupuestos y el otro problema es que se malgasta lo que hay en enormes mega obras que realmente no resuelven ningún problema. Como mencioné, el emisor oriente y Kutzamala y Lerma en la Ciudad de México y de todos modos, poblaciones enteras se inundan con aguas negras cada vez que llueve. Hay grandes partes de la ciudad que ven agua una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Son obras que muy poco o nada tienen que ver con el derecho humano al agua y más, como estábamos mencionando antes, más con el lucro y concentrado control sobre el agua. Admiro en realidad su esperanza. De veras, se lo digo con franqueza, sé que es lo último que se pierde, pero pasan los años y pasan los años y nomás no se ve claro. Pero llega un momento en que la población despierta, los tabasqueños manejan 30% del agua del país y tienen una responsabilidad, liderazgo, claridad, es un pueblo protagónico y esperemos de que en las próximas semanas y meses se pueda lograr una aportación desde Tabasco para corregir este mal manejo del agua. Se ha puesto, no plazo, pero sí un tiempo para ya tener el proyecto maduro y decirle al diputado Gaudiano o a quien lo vaya a llevar, preséntalo ya, ya es tiempo, ya está bien definido esto. La reforma constitucional estableciendo el derecho humano al agua dio un plazo de 360 días. Esta reforma se decretó el 8 de febrero de 2012. Estamos fuera de los tiempos. En este momento sabemos que la CONAGUA, los intereses que están urgidos de los cambios que quieren, que son para autorizar agua para fracturación hidráulica, el fracking, que quieren poder imponer mega obras sin pasar por procesos democráticos de revisión, etcétera, están urgidos y el diputado Gaudiano va a sentir estas presiones. Nosotros sentimos que es muy importante. Una ley de aguas es una ley que es un fundamento de la nación. Las aguas y las tierras son originariamente de la nación. Y es importante que se tome el tiempo necesario para discutir al fondo, para llegar a consensos. Es lo que hemos hecho aquí, dos años de discusiones. Ponemos esta iniciativa como buen punto de partida y se podría trabajar desde allí. En todo caso, lo que necesitamos es discutir al fondo y garantizar que lo que se apruebe tenga un respaldo técnico y social. Y eso es muy importante. También hemos visto en otras partes del mundo cómo se sanciona con severidad a quien se atreve a contaminar. Y aquí en nuestro país sí hay normas, hay reglamentos, pero el problema pasa también en que una, no hay la conciencia del ciudadano y no hay quien haga respetar esa norma. Viene una dualidad ahí difícil de remediar. En esta ley tendríamos dos, varios instrumentos para poder corregir estos problemas. Las descargas tendrían que estar en un punto accesible al público de manera permanente y si se comprueba contaminación por parte de la descarga, se quita el acceso al agua por parte del contaminador. Porque las multas no duelen, pero quitarles el agua si les duele. Entonces esta ley dice el agua es de la nación y nadie tiene derecho de estar destruyendo bienes de la nación. Una medida ejemplar me parece. Exactamente. Ojalá que camine. Bueno, pues a la doctora Elena Bons, a Pedro Moctezuma, a todos ustedes aquí presentes, les agradezco que vengan al programa. Vamos a estar pendientes de esta conferencia, tratando también nosotros de buscar esos puntos finos para poderlos compartir con el auditorio, con la gente que nos hace el favor de escucharlos. Que tengan buena estancia por acá. Muchas gracias. Al contrario, para servirles. Vamos a hacer otra pausa, Enrique. Regresamos enseguida. Ana, creo que es tiempo de dejar de ser amigos frecuentes y comenzar a hacer números gratis.